Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Paul W. La Torre y estamos en La Torre Corta. Les voy a presentar un paquete de cómics americanos que han llegado a la tienda. Bueno, ahorita estamos con gente acá, no hay ningún problema, Lucho está a algún lado. Ahorita vamos a hacer un conversatorio y vamos a hacer el unboxing de esto. Bueno, empezamos con esto, que es un pedido de Garrone. Es el cómic de Vendetta tapadura con la máscara. Este está 120 soles, pero de hecho él ya dejó adelantado, así que simplemente se los muestro por si alguien está interesado. Ahí está entrando la gente. Por allá Franz nos va a atender. Bueno, ahora vamos con esto. Este cómic es de Batman y la Señal, es el número 2. Se está llegando para nuestro querido Tulio, que está completando esa serie. Acá tenemos el restock del Efecto 2 de Action Comics. De hecho estos 3 cómics llegan para completar la saga de 5. Estos se venden los 5 por 150 soles. Bien, llegamos. Acá está este. El anual de Flash. Esto es el preludio a Flash Wars. Este es de Michael, que está por allá. Él había dejado adelantado por este. Ahí Michael. Pero, pero, tenemos otro más para la tienda, así que a ver Flash. Acá, ahí está el ching de repente para ti. Tenemos este, que es el favorito de la gente. Entonces lo hemos vuelto a pedir. Tenemos ahora dos formatos. Tenemos este del botón, portada lenticular, tapadura, de lujo. Acá adelante tenemos el cambio entre Batman y Flash. Y acá tenemos la parte en la que el Flash Reverso se destruye. Y tenemos esta, que es la otra portada. Acá lo que cambia básicamente es el título y se mueve un poco la imagen. Y atrás sí, esta es muy buena. Este es el cambio entre Batman y Batman. ¿Y el precio también cambia? El precio, claro. El precio cambia. En dólares canadienses o dólares americanos. Está a 90 soles. El cambiazo, lo ching. Acá hay más. Aquí Lucho. Y acá hay más todavía. Así que, el Flash está roto. Este sí está. Este sí está. Este es el ómnibus, el que yo hace tanto les hablaba. Miren esta preciazura. Tremendo, Tomás. Es la mitad del volumen de los nuevos 52 de Flash. Compila 30 cómics. Es una bestia. Está que le brilla los ojos. Sí, pero el pobre Michael está ahí. El bolsillo llora, pero... A ver, eso no me acuerdo. A ver, tengo algo por ahí para que lo chequeen. A ver, a ver. Es el, no es el. Bueno, no es señor. Es el, es el. La biblia de Flash. La biblia de Flash. Sí, sí. Su precio es de 450. Así también, como chévere, también es chévere precio también. Bueno, y acá tenemos otros cómics que... O te compras el ómnibus de Flash o el álbum de Cine Mundial. Bueno, el ómnibus, yo creo. Aunque no se dan, que entre los dos estamos. Bueno, acá tenemos este, que llegó para la gente, gente de la tienda. Dums de Clock. Este es el número 3. Portada B, que es lo que estaba pidiendo. Ahí está Luchín. Creo que para Michael también había. Ahí está. Para la gente. También para la tienda. Vamos pasando. Y acá tenemos... La portada 2B, que es lo que la gente también está pidiendo. Mira, ¿eh? Para la gente. El precio de cada uno de estos es 30 soles. Ahora tenemos estos de aquí. El especial 0 de Black is Night. No sé qué pasa para ver con Franz. Y tenemos la edición especial de Free Comic Book Day de Flash. Estos están... 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 Está free. Sí, dice free. Pero no está tan free. Están 25 de Black is Night y... ¿Cuánto está el otro? 30 soles. Free. Sí, pues. Dice free, pero no estamos en Gringolandia. ¿Por qué no regal? Así que, ahí van. Ahora tenemos Black is Night. Este está muy bueno. Aunque de hecho ya se va para Tulio, pero... 30 soles. Wild Hunt. El especial. Salió el día a los enamorados. O para regalarle al... El número 5. Sí, en... Dark Knight's Metal. Bueno, este ya de hecho está llegando para completar la serie en la tienda. Ya vamos a tener los 6. Se van a vender en 180. La muerte roja. Aquí tienen otro. Este también. Tenemos el Preludio. Dark Days. The Forge. Y Casting. Ahí están los dos. El número 1, que también llega para completar la colección. Y tenemos este de aquí. ¿Quién no tendrá el escudo? Este también es un muy buen cómic de Deadpool. Es como una parodia a una de las historias de Capitán América. Su precio es de 30 soles. Este está... Este está a 25. Y también estos de acá. Cualquiera de estos tres. Estos son los que continúan Spider-Man vs. Deadpool. De hecho, esto supongo que Garron me va a estar bien interesado. Porque él tiene los dos primeros. El lenticular y el segundo. Entonces, acá tenemos el 25, 26 y 27. Esta parte de acá está muy chévere. Bueno, esta es parte de Spider-Man vs. Deadpool. Acá se vuelven viejitos. Vean ese detalle en la portada. Está Spider-Man en su silla de ruedas. Y ese Deadpool con su barba. La paja. Es una buena historia. Y bueno, acá continúa con... A la 14 parte 1. Cualquiera de esos tres. 25 soles cada uno. Y bueno, se acabó las cosas que tenía en mi cajita. Ahora sí, vamos cerrando esto. Muchas gracias, gente. Sí, ayúdame José por ahí. Continuamos ahora con el conversatorio en un momento. Hasta la próxima. ¡Gracias!